¿Buscas realizar reportes en Word y Excel con Python? ¿Quieres aprender a automatizar estos reportes con el lenguaje de programación de Python? Haz reportes con gráficos e inclusive envíalos por mail de manera automatizada. Todo esto con el lenguaje de programación de Python. Yo soy Álvaro Chirou, tengo más de 20 años trabajando en la industria de la tecnología. Más de 470.000 estudiantes me han elegido como parte de su educación en Udemy. Cuento con casi 80 formaciones profesionales dictadas en la plataforma. Cuento con diferentes títulos, certificaciones, diplomas. Y también he tenido la oportunidad de brindar disertaciones, charlas internacionales. Y también cuento en Udemy con el distintivo de Partner, sinónimo de calidad en las formaciones profesionales que dictamos en esta plataforma. Y junto al profesor Brian De Vita, también profesor en la plataforma de Udemy y con más de 80.000 estudiantes en la plataforma, hemos creado esta formación profesional donde aprenderás a crear y automatizar reportes con el lenguaje de Python. Los mismos hechos en formato Word y Excel. E inclusive te enseñaremos cómo puedes automatizar este proceso e inclusive enviarlo por email. Así que empieza a aprender ya mismo, nos vemos dentro.